Máleva Que deslumbraba en el pigal Ya no tenés más berretines de lujo y milongas De bicho y placer Volvés a tu vida primera Y la milonguera vuelve a ser mujer Tal vez algún día Oyendo un tango malevo Arderá en tu alma un deseo Que matará el corazón Vos que siempre fuiste La reina de los festines Ya no querés copetines Ni tangos de bandoneón Y ahora de nuevo en tu barrio Y por todo respetada Viendo a tu vieja encantada Con tu regeneración Dentro de tu corazón Has de pensar que el cariño Tendió su manto de armiño Para abrigarte mejor Y ahora de nuevo en tu barrio Y por todo respetada Y por todo respetada Y por todo respetada Viendo a tu vieja encantada Con tu regeneración Dentro de tu corazón Dentro de tu corazón Has de pensar que el cariño Tendió su manto de armiño Para abrigarte mejor Tendió su manto de armiño Tendió su manto de armiña Gracias por ver el video.